Encageme, Güeymas y Nogales, personal de diferentes áreas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, ha brindado apoyo a los diferentes colectivos de búsqueda de personas. Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y expertos de servicios periciales acompañaron a las integrantes de los colectivos entre miércoles y jueves, donde se realizaron hallazgos de restos óseos. Expertos peritos del Laboratorio de Inteligencia Científico Forense de la Fiscalía de Sonora analizaron los restos con diversas pruebas, como de genética, para determinar las identidades y también las posibles causas de los decesos. En la frontera, el colectivo de buscadoras realizó el hallazgo de un cuerpo con vestimenta. Se determinó que pudiera tratarse de una mujer reportada como desaparecida en febrero del 2019. Las guerreras buscadoras de Ciudad Obregón reportaron el hallazgo de restos óseos en un predio El Montado, en San Ignacio Río Muerto, y en Guaymas se hizo el hallazgo de restos óseos calcinados en el relleno sanitario. En Noticias Telemax informó Alejandra Limón.